Es el 1585 nigga, ella pista corriente, ajá Ella pasamelo, ella pasamelo Ella pasamelo, ella pasamelo Ella pasamelo, tengo encendedor Humo y una villa hasta que teje el sol Pásamelo, tengo encendedor Humo y una villa hasta que teje el sol Yeah, 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 hasta que pegue el sol Yeah, 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 hasta que pegue el sol So really, siempre estoy rolling Ando con mis homies hasta que termine el podri So really, siempre estoy rolling Ando todo chilling aunque nos falte de money Ahora dijeron que patea y no los veo en la street Tengo mucho pa' contar y poco para mentir Estoy de enero, estoy siempre, siempre haciendo esta shit Tengo hambre, si te sample traté más de escribir Mis negros laburando hoy no van a dormir Yo de acá estoy entrenando hasta que toque subir No me rompas las pilotas, la vida me hizo así Aguantando las derrotas no hay otra que seguir Me lo tomo con calma Ando tras la plata, esa perra me da la espalda No me fío de nadie, ni le doy la espalda Ya te agarran el codo cuando iba a chocar las palmas Y yo pásamelo, tengo acendedor Humo y una villa hasta que pegue el sol Pásamelo, tengo acendedor Humo y una villa hasta que pegue el sol Yeah, 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 hasta que pegue el sol Yeah, 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 hasta que pegue... No me rompent el solo No me rom versuchen, ya estáis